¡Gracias por ver el video! Repasaremos también la agenda del fin de semana y charlaremos con José Antonio Rodríguez, que nos hablará del proyecto Semana Santa de Andalucía, la película. Un audiovisual que verá la luz a principios del año 2017. Recordaremos también los mejores momentos de la pasada Semana Santa. Recordad, mañana a partir de las 8 de la tarde a través de Spreaker. Como siempre, al final del vídeo os dejo las instrucciones. Para participar en directo. Os espero. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!